Complete with friends, casual opponents, or youtubers. The winner gets everything. What the... you shot me? All or nothing. K's battles are already on Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas con más suerte de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! Vamos a ver chicos y chicas qué es lo que ha pasado últimamente en la escena. Tenemos de momento ese tiro de Monesi que ha sido disfrutón. Sabía que estaba tocado. Y bueno, el no-scope se le mete a Robb y Robb se queda 4 de vida. Monesi le tiene a Robb de hijo, ¿no? Vale, este es el Major. Perfecto. Perfecto. Esto para mí de suerte tiene lo que yo de bombero. Esto ha sido todo habilidad, a no ser que ahora le pegue el Wallband de su vida. Para mí ha sido bastante top. Vale, colateral. Ok. Otro colateral. A ver. Dentro de la habilidad que ha tenido. Evidentemente, aquí podemos hablar más de suerte. Me da a mí que en el vídeo de Simple, en la jugada de Simple. ¡Vamos a ver! Voy a estar primero del grupo, ¿eh? Se prendió la wea. Bueno, este jump shot de Lucky. Podemos hablar. Podemos hablar de suerte. De hecho, Glaive estaba flipando. Muy buen evento para Astralis, a pesar de que no ganaron. Me parece que hay que dar un tercero en ese evento. La verdad es que fue espectacular. Vale. Como salte Messi y pegue un... Pobre Messi. Pobre... Que no Messi futbolista, ¿eh? Pobre Messi. Es que claro, entre Messi y Messi es complicadeta la cosa, ¿eh? Vamos a verlo aquí. A través del humo. A través del humo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué es lo que pasa. El transfer... Espectacular, chicos y chicas. Lucky respira tranquilo. Y la fans de Heroic. ¡Están tristones! Vamos a ver... Vamos a ver... Como le mate a Reyn, me descojo uno. No, no le mate a Reyn. Ok. Vale. Vale. ¿Aquí qué se supone? ¿Que es el tiro de quién? Es la jugada de Twitch, ¿no? Esto para mí me ha parecido habilidad. Pero... By far, ¿eh? ¡Salud, Bahamut! Reverenda jugada de Lucky. ¿Y a quién te hace mirando al cielo? ¿Qué tienes en el techo de la casa? Vale, buen tiro. Claro, sin matar al que está en el humo. A ver, aquí la suerte. A lo mejor es que no la han visto. Haciendo el ninja, ¿no? En ese humo. ¿Tocatá? ¿Tocatá? Ay, esa jugada de Twitch, tío. Esa jugada de Twitch, sí. Me acuerdo. En el trono, flipando y diciendo, bueno, bueno. Más todonte. No sé si estaba, de hecho, calculado ese Wallabank. Supongo que sí. Ya lo habrá hecho 20 veces. Vale. Hunter nada. Reventado. Vamos a ver. Tres pepos. Pero no ha dejado ni tepo de respiración en la diga, ¿eh? A través del humo. A través del humo. Tú lo sabes, yo lo sé. Tú lo sabes y yo lo sé. Ay, Dios, Hobbit. Ay, Dios, Hobbit. Gambit, que ahora es Mech, ¿no? Tiene la cosa complicada, ¿eh? Es que claro, hay Hobbit. Suerte de Casterato que manquea como un auténtico titán haciéndome un muy buen homenaje. Tapsen contra Movistar Riders. ¿Creo que no he recordado que aquí es Tizian el que se hace un pedazo de Clutch? Se hace un muy, muy buen Clutch. Ah, ese tiro es una puta variedad, chicos y chicas. Madre, amor hermoso. Es que es muy, muy top ese tiro. Muy, muy, muy top. Y estamos de vuelta de nuevo. Un poco de un recorrido aquí. Con la tela a través del humo. Se hace uno más, Fallen, compañero. Creo que fue Ace, de hecho, ¿no? Esta jugada. Ahí lo tenemos. Fue Ace. Fue un muy, muy buen Ace el tito Fallen. Antes de irse de Liquid. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es esta pelea? Yo creo que el de la diga el va a palmar. Pues no, no parece. Se va a llevar a dos, ya verás. Jampus. 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 Jampus, jampus. Los hacks. A ver, Junior. Pero ha matado. No, ha matado el de arriba. ¿Quién ha matado? ¿Al que estaba abajo? Claro, claro, ha matado el de abajo, tío. Me descojono. Ha matado el de abajo. ¿Qué dices? Una barbaridad, tío. Taca, taca. Porque sabe que va a salir de aquí con la flash. Y a ti también te he visto. Y te la vas a llevar. Es simple, tío. Es un puta animal. Es un puta animal. Es un puta animal. Simple está ataca todos los shots con el orb. Y es going to be the... Madre mía. Reverendo a veces, tío. Es simple. No es simple. Es simple. Y desde mi punto de vista tiene mucha suerte, tío. O sea, un noscop en la escalera es complicado de cojones, pero el cabrón conecta mazo, eh. Pero no es el caso. Copenhagen Flames. Ahora habrán encontrado el método, ¿no? ¡Taca, taca! ¡Doblen noscop! ¡Denico 2! Copenhagen Flames. Vamos a ver cómo va avanzando este año. El 2021 fue bastante bueno para ellos, ¿eh? Va a flash. Uy, el noscopa perfecto, tío. El noscopa perfecto. Es que te jode ya la ronda, tío. Claro, siempre ahí agachadito diciendo a ver si asoma el ruso. Descojonando ese sitio, ¿eh? Encima en un quinceapete, tío. ¡Qué ni lo ve! Decidí a probar suerte y tacatá. Es que el noscopa recto, tío. Podemos hablar aquí de suerte. Bueno, tiene un poquito de suerte, ¿no? Se ha quedado este vida. Mete el wallbang al de Firebox. Pero me parece... Bueno, mete doble wallbang. Doble wallbang le mete al de Firebox. ¿Qué opináis? ¿Que esta jugada es habilidad o suerte? Porque hay muchas jugadas que considero yo en este vídeo. Que ha hecho Scooby-Doo, creo que se llama. Bueno, Scooby, el Doom el inventado. Que es más habilidad que suerte. Es que esta jugada es muy top, tío. Esta jugada es muy, muy top. Las cosas como son. Encima dos de vida, ¿eh? Yo esta vida es un chaleco. Es que eso es una barbaridad, tío. El cadian aquí. Casi se muere la mujer, de hecho. Y bueno. Esta jugada de DeVice. Joder, qué ganas de que vuelva, tío. No se vaya tan mal, tío. Ahora es un 1-4 y justo mete el colateral. Podemos hablar de suerte y de throw, ¿no? Por parte de los franceses. Bueno, mirad a la cámara de DeVice. No entiendo. Haber estudiado. Haber estudiado. Vamos a ver aquí qué pasa. Parece que... Dexter. Totalmente cegado. Le pasa a Zipex. No era Glaze. Era Glaze. O sea, que era Zipex. Y el flickazo que le mete espectacular, eh. Y sabe que Zipex está dentro del humo y solo tiene que esperar. De hecho, lo pusea un poco y por eso le mata. Ahí está muy, muy listo el compañero de este. Se ha quedado un poquito de clip para ver, chicos y chicas. Bueno. Esa es habilidad, lo siento mucho. Es un reverendo flicardo. Es un reverendo flicardo. Si tenemos que hablar ahí de suerte, bueno. Vale, la popflash. Vamos a ver. Uy, la triple. Uy, la triple. Eso sí que no me lo creo. Ay, el día que ha sacado una triple, chicos y chicas. A ver cuándo llega. A ver si no me muero antes porque a este paso la cosa está complicada. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.